Muy buenos días para todos los participantes en esta videoconferencia que organiza la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN en esta oportunidad con el tema Google for Education y los retos de las metodologías remotas de educación. La Asociación Colombiana de Universidades les da una cordial bienvenida y a continuación interviene el director ejecutivo de ASCUN, el doctor Oscar Domínguez González, quien quiere presentar un saludo a todos los participantes en este web. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias a usted, Diego. Gracias también y desde luego una gratitud especial con Julio César Murcia de Google for Education. Gracias a todos los que aceptaron esta nueva convocatoria de la Asociación Colombiana de Universidades. Fraterno saludo de nuestro cuerpo de rectores directivos, especialmente el doctor Obdulio Velázquez Posada. Queremos con esto seguir en esta contribución permanente, activa, dinámica, de trabajo que nos permita brindar todas las condiciones y herramientas necesarias para hacer de mejor manera el tránsito por esta situación tan particular que a todos hoy en día nos afecta. Hoy hemos preparado la apuesta de los retos y las metodologías remotas en educación como una serie de ejercicios en las que muy colaborativamente y de manera con mucha disposición Google for Education ha querido compartir con nosotros y con toda la comunidad académica. Indiscutiblemente lo hemos venido revisando con los señores rectores y con los grupos académicos que hoy parte de ellos nos acompañan en este nuevo webinar de cómo este lanzamiento permanente y activo en el que nos tocó cambiar la manera de hacer las cosas como las veníamos haciendo y hacer o profundizar mejor en las herramientas que las instituciones y en el medio encontrábamos, pues nos han hecho encontrar toda la utilidad que ellas tienen. A veces pasábamos muy de largo de las herramientas que nos brindaban especialmente la plataforma Google y bueno, se ha convertido en un aliado estratégico. Ayer hacíamos mención con algunos rectores de cómo, si bien es cierto, estamos muy prontos nuevamente a retornar a nuestros campus y ya la ministra, como ustedes pudieron o ir en el día de ayer, tal vez anoche, nuestra ministra de Educación ya está planteando que se va a dar el retorno legal, seguro y progresivo a nuestros campus, pues indiscutiblemente estas tecnologías van a seguir vigentes y más que nunca recobraron todo su valor ahora que las entendimos, que las apreciamos y que nos dimos cuenta de todo su poder y toda su capacidad. Y sin duda, si bien es cierto, retornaremos a nuestros campus progresivamente y seguirán siendo los campus universitarios los espacios de generación y encuentro de académicos y estudiantes, pues también es cierto que estas tecnologías seguirán más vigentes que nunca y más presentes que nunca. Por eso, agradecemos esta nueva convocatoria a SCUN. Esperamos que esto contribuya con la tarea que está planteado. Nuevamente, gracias a usted, César, por su disponibilidad para estas tareas y a Javier, que ha sido el operador y el coordinador de esta actividad. Muchas gracias. Un abrazo fraterno, que esta jornada sea de utilidad y como siempre nosotros desde SCUN en la tarea de construir universidad para transformar sociedad. Un abrazo para todos. Buen día. Les recordamos a todos ustedes que esta presentación estará publicada posteriormente en la página web de SCUN, www.ascun.org.co, en donde también se encuentran todas las memorias de los temas que se han tratado con anterioridad en otro de webinars que ha organizado la Asociación Colombiana de Universidades. Esta primera videoconferencia de Google for Education es la primera en ese sentido porque vendrán realmente muchas más conferencias en las cuales desde la Asociación Colombiana de Universidades se quiere dar apoyo a las instituciones de educación superior frente a las nuevas tecnologías que en algún momento pueden ofrecernos herramientas tanto para la docencia y para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las instituciones. Doy la palabra entonces a nuestro conferencista. Es Julio César Murcia, es consultor de educación en la empresa E-Education Colombia, partner de empresa Google y quien lidera todos los temas de Google for Education con todas las herramientas y todo el trabajo que desde Google se puede ofrecer para el apoyo a la docencia y a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bienvenido Julio César y lo escuchamos entonces en la conferencia. Señor Oscar Domínguez, le quería agradecer. Javier, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un honor para nosotros como Video Educando, partner de Google for Education en Colombia, hacer parte de este impulso, de este apoyo de herramientas institucionales digitales donde vamos a ayudar a generarles y ayudarles a construir una ruta de transformación digital. Creo que el reto, como lo es el nombre de este espacio virtual, es la posibilidad que nosotros mismos nos damos como instituciones educativas de repensarnos nuevamente cómo veníamos trabajando hace dos meses atrás y cómo nos ha cambiado la vida dos meses después. Entonces creo que de la mano de Google vamos a ofrecerles y vamos a brindarles la posibilidad de que ustedes puedan articular muchas cosas en las instituciones, desde la parte técnica, desde la parte pedagógica y pues por eso estamos acá. Entonces, primero que todo agradecerles por el espacio, gracias por estar en este momento, en esta mañana y bueno pues vamos a empezar. Mi nombre es Julio César Murcia, yo trabajo con y educando Colombia hace más o menos unos seis meses. Lo que estamos trabajando es tratar de articular todas las herramientas de Google a nivel de educación. Google, les comento así brevemente, Google tiene su casa matriz a nivel de educación en Brasil y en México y dispone de algunos partners a nivel de Iberoamérica para transmitir y para articular procesos de educación. Nosotros somos el partner más representativo de Google en Iberoamérica, tenemos presencia en España y bueno, ya les cuento un poco más de nosotros. Este primer acercamiento con ASCUN lo tuvimos durante este año 2020 y este, como decía Javier, es el primer encuentro a nivel institucional pedagógico para líderes de educación asociados a la red de educación de ASCUN. Entonces, sean todos bienvenidos. Gracias. Este es un poco el ADN de nosotros, como les estaba comentando, nosotros nos encontramos en España, en Sevilla, la principal queda en Sevilla, tenemos oficinas en México, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Perú. Somos partner premier de Google y pues somos un equipo de profesionales que nos encargamos de solucionar con tecnología problemas y proyectos de educación. Gracias. Esto tiene que ver un poco con las certificaciones. Aquí es muy importante hacer énfasis que únicamente los partner premier o los partner autorizados de Google a nivel mundial tienen una serie de certificaciones que avalan que puedan hacer procesos de enseñanza-aprendizaje con tecnología. Nosotros contamos con tres certificaciones básicas que es partner premier education, partner premier Google para development y partner transformation, que es partner de transformación digital en las aulas. Nosotros siempre nombramos un poco pues dónde se encuentra el directorio de Google. Ustedes pueden verificar en esta dirección web dónde, cuáles y quiénes son los partners como tal que están autorizados por Google para manejar temas de educación. Se los digo porque pues en esta era y en esta situación de cuarentena y de coyuntura, algunas empresas a veces pueden hablar de mala fe y pues decir que trabajan con experiencias y pueden transmitir algunas otras cosas que pues no son reales o verídicas. Este es un poco el equipo de trabajo. Está conformado por unas empresas, pues unas personas que trabajan en Colombia, unas personas que trabajan en España. Nos encargamos básicamente de ayudar a las instituciones educativas a hacer procesos de transformación digital y nos encargamos también de afianzar todo el tema de consolas y bueno, eso ya lo vamos a ver un poco. Para empezar pues les cuento brevemente lo que nosotros hacemos acá es darnos cuenta y lo que queremos traer con esta primera imagen es darnos cuenta de ese ecosistema de lo que pasó hace dos meses para acá, ¿no? Cómo los docentes empezaron a hablar en códigos binarios, en códigos de programación, en códigos digitales y los estudiantes algunos entendían es este concepto y algunos no. Entonces lo que hay que empezar ahorita es generar esa empatía digital para que logremos encontrarnos todos en la web y obviamente nos comuniquemos de una manera empática y humana realmente. Este es el ecosistema que actualmente se viene trabajando desde hace más o menos unos dos, tres años. Es la famosa industria 4.0. Como ustedes saben pues Colombia fue uno de los favorecidos a nivel internacional por el centro de la cuarta revolución industrial. Este centro queda en Medellín y desde allí pues se están gestionando muchos procesos de innovación, muchos procesos de liderazgo a través de Big Data, de Machine Learning y la orientación de esta imagen un poco es a repensarnos cómo una pandemia como la del COVID-19 nos está ayudando a llevar procesos de pensamiento crítico, de pensamiento sistemático que debemos llevar a las instituciones. Cómo debemos generar esa ruta pedagógica y cómo debemos articular cada una de estas variables que están dentro de este ecosistema de industria 4.0. Algunas instituciones probablemente ya han trabajado o están trabajando líneas de realidad virtual, prototipados de robots, prototipados en 3D, están trabajando temas de nube, están hablando temas de ciberseguridad, pero esta pandemia nos ha mostrado que efectivamente estamos muy crudos, estamos muy flojos en el manejo de ese tipo de tecnologías emergentes y pues la idea un poco es cómo empezar desde que tengo, cómo lo gestiono en la web, cómo lo organizo y ahí sí es pues cómo lo integro, que creo que es como el orden de esta ruta. Este es un poco el espacio que nosotros estamos abriendo desde Educando con Google. Estamos habilitando espacios de webinars semanales donde podemos invitarlos y ustedes pueden ser partícipes en diferentes áreas, expertos. Podemos ayudar a implementar Google en instituciones educativas que no lo tengan gratuitamente hasta 50 usuarios. Ya les cuento un poco más adelante esto cómo lo estamos haciendo y esto aplica desde todas las instituciones educativas a nivel nacional en colegios y universidades público-privadas del país. Gracias. Esta es la página web que dispuso Educando de la mano con Google donde estamos disponiendo ciertos recursos de educación a distancia para que ustedes, tanto docentes como líderes de área, como decanos, como rectores, tengan acceso a información básica que les pueda servir de recursos para habilitar procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Listo. Pues ahora sí empecemos a mostrarles un poco cómo es la solución y en qué consiste el ecosistema de Google en temas de educación. Tiene cuatro características y cuatro pilares fundamentales. Uno que es muy práctico, es muy fácil de manejar, es muy intuitivo. Lo segundo es que es muy versátil, es accesible en temas de costo-persupuesto. No maneja licenciamientos mensuales ni anuales. Son pagos que se hacen únicos y en la mayoría todas sus aplicaciones son gratuitas, ya se van a dar cuenta. Es un tema de versatilidad porque tiene aquí unos componentes de hardware interesantes como los Chromebooks. Ya los vamos a ver. Y al final es un tema impactante y productivo porque al final lo que buscamos es organizar todo el ciclo de innovación dentro de la institución, generando obviamente unas rúbricas y unos índices de gestión al final de este ejercicio. Les presento el ecosistema de transformación digital de Google. Está conformado por tres pilares importantes, dentro de los cuales pues está, empiezo por la parte izquierda, es G Suite for Education. G Suite for Education es el alma mater, por decirlo así, de Google en temas de educación. Lo que buscamos con G Suite for Education es permitirle a las instituciones en Colombia y en el mundo acceder a aplicaciones y articularlas en sistemas de operación de educación. Bien, aquí hay un sinnúmero de aplicaciones que ya las vamos a ver un poco más al detalle algunas, donde lo que buscamos es que puedan colaborar en tiempo real, puedan generar espacios de colaboración en tiempo de acceso remoto como el que estamos en este momento y que le permita como Classroom poder organizar al docente todos sus procesos y sus proyectos pedagógicos para que el estudiante pueda desarrollar su vida normal. ¿De acuerdo? En la parte media nos encontramos con Google Expeditions. Google Expeditions es la aplicación líder en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Estas grafas de cartón que ustedes ven ahí en el celular son las Cardboard de Google. Es un proyecto que Google creó hace más o menos unos 10 años y lo que hizo Google fue democratizar la realidad virtual para poder llegar a accesos remotos a nivel mundial. Y del lado izquierdo pues nos encontramos con Chromebook, que son los dispositivos que facilitan y que se articulan con la solución de Google y que permiten pues una interacción 360 en cuanto al tema de impacto tecnológico dentro del aula. Ya les cuento más adelante un poco de esto. Les presento los de Google. Son alrededor de 16 aplicaciones, las cuales están basadas en la guaflera. La guaflera de Google, para los que no conocen, son los tres punticos que aparecen en el Gmail en la parte superior derecha. Cuando ustedes van a ver cuáles son las aplicaciones que están dentro de la guaflera, Google dispone de este nombre y así lo nombra y lo bautizó para que lo entendamos de ahora, aquí en adelante, de esta manera. Estas aplicaciones, todas las aplicaciones son colaborativas, se permiten trabajar de la mano unas con otras, permiten generar una comunicación directa por grupos de trabajo organizados, que las vamos a llamar unidades organizativas, las cuales se dividen obviamente en profesores, docentes, estudiantes y o padres de familia. Lo que buscamos acá es que, por ejemplo, esto permita generar una interacción positiva dentro del aula y que una vez la consola esté instalada en la universidad, pues tanto docentes como estudiantes como padres de familia puedan tener acceso a estas 16 aplicaciones y puedan trabajar colaborativamente en ella. Gracias. Esta vista se relaciona a la vista de la consola. La consola de Google es una consola de administración. A esta consola tienen acceso las personas técnicas de la universidad. Lo que buscamos es que la parte tecnológica se administre y tenga un control administrativo y seguro dentro de la universidad que permita organizar, por ejemplo, grupos de trabajo, usuarios, unidades organizativas, que tienen que ver con toda la línea de lo que les estaba comentando ahora, organizar temas de dispositivos, cómo centralizar y cómo hacer un monitoreo a mis dispositivos dentro de la universidad, como fuera de la universidad. Aquí hay un papel interesante dentro del Chromebook. Cómo gestionar las aplicaciones. Todas las aplicaciones de Google se manejan por la Play Store. Entonces, son descargables en Android, dispositivos Android en celulares, y son descargables en las aplicaciones de Chrome de Google. Esto va a permitir que todo lo que esté dentro de la consola de administración de Google permita una interacción en computadores, de escritorio, en laptops, en PCs, en tablets, o en celulares en tiempo real. A nivel de informes, pues, puede generar un nivel de informes de trazabilidad, de métricas. Se pueden generar procesos contables y de facturación dentro de la consola. Quiere decir que el personal administrativo y contable de la universidad va a poder gestionar todos sus procesos a través de la consola. Obviamente, pues, previamente haciendo un proceso de capacitación a este equipo de trabajo. Y al final, pues, lo que buscamos es que todo se centralice a través de la consola, tenga una medición, unas rúbricas, y que permita generar unos indicadores de gestión dentro de la universidad. Cualquier inquietud que vayan teniendo en la media de la presentación, les agradezco que les vayan tomando nota, y al finalizar la presentación damos un espacio para aclarar todas las dudas. Esta presentación y este slide tiene que ver un poco con el tema de Google Drive. Aquí vamos a empezar a ver brevemente características puntuales de algunas aplicaciones que se ven en tiempo real. Lo que buscamos acá es mostrarles, pues, las diferencias a nivel de entornos personales, a nivel de entornos corporativos, o a nivel de entornos de educación dentro de Google. Bien, como ustedes se dan cuenta, pues, Google Drive es una herramienta que va a permitir colaborar, compartir, acceder a información. Ustedes pueden organizar su información toda en Drive. El acceso es ilimitado. Con consolas de educación, Google no escatima con esto. Simplemente lo que hacemos es habilitarles un espacio ilimitado para que todas las universidades cuelguen todo su material digital y organizarlo. Bueno, Classroom es la aplicación pionera dentro de toda la G Suite y la guaflera de Google. Lo que permitimos desde acá es generar una interacción directa y real colaborativa con los estudiantes para que, pues, obviamente lo que buscamos es generar un proceso de evaluación, generar un proceso de seguimiento, un proceso de comunicación. Podemos integrar todo esto, como ustedes se pueden dar cuenta, con YouTube, con Sites, con Calendar. Es una aplicación muy interesante, la verdad. Se ha venido utilizando muy bien. Se ha potencializado su uso. Lo que estamos haciendo ahorita es, obviamente, formando a los docentes a nivel nacional para que entiendan cómo se usa, cómo se articula, cómo se administra y, obviamente, pues, cómo generan procesos de participación con los estudiantes. Con Meet te va a permitir generar la posibilidad de generar tus clases y tus seguimientos, donde lo que buscamos es que, como en experiencias como estas, esta aplicación que estamos hablando de GoToWebinar, lo que permite Google es democratizarla y ponerla a servicio de las personas de una manera intuitiva y cómoda, ¿no? Digamos que Meet antes no era muy conocido a nivel mundial. Se conocía más como Hangouts. Y la diferencia entre Hangouts y Meet es que Hangouts es netamente para cuentas personales y Meet es para cuentas corporativas. Entonces, cuando tú entras a Meet, te permite mostrar una cantidad de beneficios que te va a permitir acceder como a grabaciones, como a descargas, como a permitir llamar a lista dentro de Meet, permitir levantar la mano a los estudiantes para hacer una interacción de manera organizada, permitir ver en cuadrícula a los estudiantes, permitir silenciar el micrófono a los estudiantes por si hay alguna presentación abrupta ahí dentro del Meet. Y otras variables que, pues, más adelante o en la misma línea de la consola de educación, pues, se pueden dar cuenta. Con forums o con sites, perdón, con sites lo que buscamos es que los estudiantes puedan generar sus mismas páginas web. Ellos puedan crear un sitio web HTML donde les permita generar en el mismo site de Google, poder generar experiencias de comunicación, sea con las familias, con los docentes y o con procesos de aprendizaje dentro de la misma página o el website. Muchas universidades o instituciones académicas lo están usando para desarrollar procesos de intranet y comunicaciones internas con los estudiantes o con los padres de familia. Con Docs, pues, sé que algunos de ustedes ya los conocen, pero, pues, salta a la vista. Si se dan cuenta en la imagen, lo que busca es una comunicación y colaboración en tiempo real. Ustedes pueden acceder en cualquier momento, desde su celular, tableta, computador. Todos pueden trabajar en tiempo real y las funciones, pues, sobran, saltan a la vista, ¿no? Nosotros trabajamos, pues, como ustedes saben, todos los procesos a nivel de Google tienen detrás un tema de Big Data muy grande, muy importante, sobre todo procesos de Machine Learning, inteligencia artificial, pero llevado al aprendizaje. Entonces, nos hemos dado cuenta que la educación debe migrar y debe tener un proceso de adaptabilidad a estas nuevas tecnologías y por eso Google, a través de estas aplicaciones, con la ayuda del Machine Learning, lo que busca es explorar y, obviamente, potencializar el uso de estas tecnologías y, sobre todo, lo que busca es generar esos espacios dentro de cada una de las aplicaciones. Formularios. Formularios a los que no los conocen y a los que ya han trabajado son unas herramientas muy versátiles, porque permiten verificar procesos de evaluación, de medición, de cuestionarios. En tiempo real, puedes obtener información en tiempo real de tus estudiantes, puedes obtener información de un evento a través de procesos evolutivos, puedes evaluar a tus estudiantes y esto, pues, te va a asegurar una medición en línea, que todo lo que se genere en Forms, pues, se vaya hacia un hoja de cálculo, o sea, un cheat, como lo llamamos nosotros, y permita organizar de una manera más cómoda la información de los formularios. Les presento BAULT. BAULT es una herramienta que administra y es lo que permite generar confianza dentro de lo que es la consola de administración, ¿no? En este caso, el equipo de tecnología lo que va a permitir es que permita que a través de BAULT se generen procesos de visibilidad, políticas de accesibilidad, de restricción, de interacción dentro de la consola. Va a permitir bloquearle a grupos de estudiantes o a grupos de docentes o va a permitir ver o habilitarle espacios virtuales a estas unidades organizativas que les va a permitir tener un control sobre la consola y sobre el contenido que está dentro de la consola. Esto tiene que ver un poco con el tema de seguridad. Nosotros, obviamente, lo que buscamos es que, en cierta forma, desde la consola G Suite, todo esté organizado, todo esté centralizado, todo tenga un sentido a nivel de seguridad. Y, obviamente, pues, con BAULT lo que va a permitir es precisamente lo que les estaba comentando anteriormente. Hay un tema de verificación de datos. Google, acá hay una cosa importante que se vuelve una pregunta común en ese tipo de espacios virtuales y es, la gente considera que a veces con tener acceso a la información a nivel de internet, pues, pueden estar vulnerando la privacidad de su información. Yo les quiero decir que esto no es así. Nosotros hemos estado en espacios, en webinars de Estados Unidos, donde hemos tenido interacción con personas de Google directamente. En Google, en Estados Unidos, se lanzó un concurso, esto suena curioso, pero es así, se lanzó un concurso donde les pagaban a unos hackers X cantidad de dólares para poder vulnerar la seguridad de Google y a nivel de educación y no ha sido posible. Entonces, creo que Google se cura mucho en ese tipo de situaciones. Obviamente, pues, estos son casos que pueden ser demandables y la idea es que toda la información, resumiéndoles un poco esta diapositiva, que se suba a consolas de educación, Google no puede tocarla para nada, ni para fines publicitarios, ni para fines benéficos, ni para fines de política de datos, ni nada de esas cosas. Expeditions, como se les comentaba al principio, pues, es una experiencia de realidad virtual, donde lo que buscamos es que los estudiantes tengan una experiencia inmersiva a través de cardboard o a través de experiencias que adquieran con otras gafas de realidad virtual. Normalmente, se manejan estas cardboard porque, pues, se adaptan a los celulares de los estudiantes. Simplemente se arman, se plegan, se pegan y ya tienen unos lentes convexos que hacen que la interacción sea en línea y en tiempo real. Y, obviamente, pues, habilitar todo el espacio de realidad y realidad aumentada dentro de la plataforma. Google Earth, pues, es también habilitada, muy conocida por todos desde hace muchos años. Lo que buscamos es que los estudiantes también tengan una experiencia dentro de esta aplicación y, pues, que, perdón, con Google Sites y con Google Expeditions, pues, lleguen a maxificar esta experiencia dentro de la misma consola. Resumiendo un poco, este es el ecosistema de Google Educación. Google G Suite for Education, las 16 aplicaciones de las que ya les estaba comentando. Classroom, que es la aplicación Bandera, donde se gestionan todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes y hacia los docentes y en sentido contrario, relacionando, pues, todo lo que son contenidos pedagógicos articulados con todas las aplicaciones que les estábamos dando anteriormente. Y, al final, Chromebook, que es el dispositivo que diseñó Google a nivel internacional. Y lo que busca es, obviamente, llevar y acercar tanto hardware como software a las instituciones para que generen esa transformación digital. Aquí les voy a comentar brevemente cuáles son las diferencias entre la parte personal y la parte corporativa. Es decir, en la parte izquierda ustedes pueden ver una cuenta en consola de Google for Education y en la parte derecha, en la columna derecha, la diferencia entre una consola personal. Se cuenta de una consola normal, como nosotros, pero en este lado están las de la parte de educación. En temas de seguridad, pues, salta a la vista. Los datos no se usan para fines publicitarios, como les comentaba. Se protege y se da seguridad a la comunidad educativa. Y Google, como lo dije anteriormente, no asume propiedad de los datos sobre los clientes ni las universidades ni las instituciones educativas. Con la parte personal en Gmail, probablemente puedas tener un acceso a temas comerciales, te puedan bombardear con publicidad. Eso es real. Los niños y niñas y jóvenes pueden ser vulnerables a contenidos inapropiados dentro de la red. Y, obviamente, pues, Google permite generar acceso a cuentas a chicos desde mayores de los 13 años. Mientras que en las consolas de educación, pues, eso lo administra y lo define el mismo colegio, ¿no? O sea, y la comunicación con ese tipo de estudiantes, cuando son menores de edad, pues, ya lo pueden organizar desde la consola de educación. En tema administración, lo que les comentaba, los paneles y las herramientas se administran, pues, correspondientemente. En Google, el control de Google es directamente por parte de ellos. Con Google Drive, no hay límite de almacenamiento en capacidad para procesos de educación. En cuentas personales de Gmail, tenemos hasta 15 gigas. Relacionando un poco el tema de Classroom y de Meet, pues, las diferencias saltan dentro de lo que es cantidad de usuarios y permisividad al acceso de creación de clases. Profesores por clase, se pueden dar cuenta, cantidad de usuarios en Google Meet, cantidad de usuarios en cuentas personales. Actualmente, la cantidad de usuarios en Meet está en 250 hasta septiembre. Lo que buscamos es que esto, pues, si se extiende, pues, tenga la posibilidad de extensión. Y al final, pues, obviamente, tratar de generar las bondades de toda esta consola. Gracias. Entonces, pues, parte del esfuerzo que genera Google for Education, las 3 grandes pilares que tenemos en este momento, es que hasta 250 personas se conectan en Hansgout Meet a hoy. Como les digo, esto va hasta septiembre 30. Posibilidad que con el mismo dominio, es decir, si ustedes tienen universidad.edu.co, pueden transmitir en vivo un webinar hasta 100,000 espectadores, bien, en Google Meet. Esto también se puede realizar a través de YouTube. Nosotros podemos habilitar espacios de webinars de más de 100,000 personas en YouTube, por si ustedes requieren una experiencia, pues, a mayor cantidad de personas, ¿no? Al final, pues, ya el tema de grabación, que ya sabemos. Este es un poco el ecosistema de lo que yo les quiero decir. Es como, yo le digo, como la Matrix, la Matrix de Google, donde lo que buscamos es organizar, tener a las personas en colaboración. Y acaba, este es como el docente, ¿no? El docente tiene todo centralizado en Classroom y desde aquí puede organizar y puede gestionar básicamente todos sus proyectos basados en sus experiencias de aprendizaje. Y todo eso, pues, lo puede medir, lo puede colaborar, lo puede compartir y lo puede hacer en procesos de trazabilidad en el tiempo también. Esta es una imagen curiosa que siempre la enseño y es algo a lo que no debemos apuntarle, es algo a lo que no debe existir en este momento. He escuchado muchos comentarios de docentes que se separan detrás del computador y es un tema unidireccional, ¿no? O sea, voy a leer lo que dice la imagen. Voy a leer todas las diapositivas sin cambiarle una coma. Voy a leer al pie la letra y la Z. ¿Entendieron? Sí o no, gracias. Mándeme la información. Hasta luego. Y esto no va a pasar, ¿no? Hay que tratar de eliminar el chico que está ahí parado como en madera y tratar de conectarlo, ¿no? Generar un proceso emocional en los estudiantes. Es importante en este momento partiendo de que estamos conectados en la web. Estas son las bondades un poco generales, en resumidas cuentas, de lo que tiene Google Classroom. Su evaluación en tiempo real es, pues, esa es una de las importantes más bondades de esta plataforma, de esta aplicación. Se pueden generar debates, se pueden enviar comentarios, se hacen anuncios, se envían comentarios, se hace un proceso de colaboración en equipo. Esto va a permitir también quién saber quién ingresa y quién sale dentro de la consola. Aquí hay una cosa importante y es, me pasó la semana pasada en un espacio también virtual donde yo les compartía que efectivamente un docente me decía, Julio, es que no, yo envío las tareas, pero no sé hasta qué momento o en qué momento la enviaron o hasta cuánto tiempo tienen. ¿Cómo hago para saber eso? Entonces, con Google Classroom a ti te va a permitir poner fechas en tiempo y en horas y saber en esas fechas a tiempo real quién ha enviado o no ha enviado la información. Eso te va a permitir a ti una precisión a nivel docente, pues, muy interesante. Partiendo de esto, pues, nosotros generamos un espacio de formación y de proceso de generación de consolas de Google que está dado en un rango de dos a cinco semanas y es la ejecución del plan de acción que les voy a comentar que estamos haciendo en este momento. Nosotros lo llamamos ejecución rápida de aprendizaje de instancia. Son cuatro fases. Entonces, cada una de las fases habilita la otra. Lo primero que debemos tener nosotros y pensarnos es, ¿tenemos consola o no tenemos consola? Entonces, esto se analiza simplemente con el dominio de una institución. Nosotros verificamos, probablemente ustedes a nivel técnico ya sepan si ya la cuentan con ella o no. Aquí hay un tema importante y es que hay unas universidades que pueden tener consola, pero hay tres tipos de consola. Está la basic o la gratuita que tiene una cantidad de límite de tiempo y de usuarios. Normalmente son 15 días y un límite de usuarios que se habilitaron, no sé, más o menos unos cuatro o cinco años. Está la consola enterprise o business que es de empresas, lo que permite es interacción a nivel de empresarial colaborativo, pero a nivel empresarial. Y está la consola de educación. Entonces, la consola de educación es la que sí permite maxificar todas estas aplicaciones y hay que entrar a verificar y auditar básicamente qué tipo de consola es la que tienen, si la tienen. En caso de no tenerla, nosotros, como les dije, les ayudamos a crear estas cuentas gratuitamente hasta 50 usuarios. Si son más usuarios, les damos unas opciones de usuarios en costo que son muy llamativas. Fueron acordadas directamente con el partner desde España y, pues, estamos trabajando y ya se las enseño más adelante. En la fase 1, pues, lo que buscamos es generar todo el tema de instalación de consola o de auditoría, si ya la tienen. En la fase 2, lo que buscamos es formar al personal TI de la universidad, donde les vamos a enseñar cómo administrar toda la consola con todas las 16 aplicaciones. Esta formación de docentes tiene una duración de 10 horas en la parte técnica. En la primera fase, perdón, se me olvidó decirles que dura 5 días hábiles el desarrollo de esta fase. La fase 3 se puede ir haciendo de la mano con la fase 1 y 2, porque lo que buscamos acá es generar un proceso de valoración diagnóstico, donde nos va a llevar a conocer el estado del arte de la institución. Lo que buscamos acá es saber cómo está la institución actualmente en términos digitales, en términos TIC, cuentan o no con cuentas con contenidos, qué herramientas digitales están trabajando a la mano, qué proyectos STEM digitales están trabajando a la mano o no están trabajando. Aquí no vamos a comentar esto. Y el tema de competencias digitales. Entonces, es cómo y hasta qué punto los docentes tienen actualmente competencias digitales relacionadas con herramientas Google y cómo podemos ayudar a potencializarlos. Esto es súper sencillo. La fase 3 es un formulario. Nosotros ya lo tenemos listo. Es un formulario que se demora de 10 a 15 minutos y que le vea respuesta la parte tecnológica de los líderes de tecnología de las universidades y, obviamente, pues, el equipo de docentes que quieran formar a nivel de competencias digitales. ¿Por qué hacemos esta valoración? Porque nosotros nos queremos llevar una idea de, primero, cómo están a nivel general los docentes de esa universidad, de cada universidad que quiera desarrollar el proyecto, para nosotros orientarle una ruta de formación, que es la ruta número 4, donde les ayudamos y los capacitamos para certificaciones a nivel internacional en Google, en Educador 1 y en Educador 2. Partiendo de esto, pues, les vamos a enseñar cómo es el proceso de desarrollo profesional para los docentes. Google tiene esas 4 certificaciones a nivel internacional. Son 4. Educador nivel 1, Educador nivel 2, Trainer o Entrenador e Innovador. Actualmente, las que más están trabajando para términos de adquisición de competencias digitales básicas para el manejo de la consola son Level 1 y Level 2. Consideramos que con estas 2, los docentes van a estar en las capacidades mínimas digitales necesarias para poder trabajar correctamente la consola. La línea tiempo de estas 2 certificaciones de Educador 1 y Educador 2 es esta. Tiene una etapa completa de 5 semanas, si se dan cuenta, se divide en 2. Hay una etapa inicial y una etapa final. La etapa inicial permite que en la semana 1, pues, despleguemos la consola, los 5 días de Sabeles que les había comentado. Capacitamos al profesional TI en las 10 horas. Eso nos va a dar más o menos una o dos semanas formando a este equipo técnico y durante ese mismo tiempo, pues, los docentes se van a ir formando dentro de la plataforma que tenemos habilitado para el certificado de nivel 1. Entre la tercera y la cuarta y quinta semana, el docente va a estar finalizando su proceso formativo y al final, pues, va a estar preparado y listo para presentar el examen de certificación de Google, que es el que ya les enseñé más adelante. Ese es el tipo de modalidad de formación online. Es básico y estándar. Lo que buscamos acá es que la diferencia simplemente es sencilla. Es que básico es un trabajo autónomo. Yo ingreso, autogestiono, autoaprendo. Si tengo dudas, pregunto. Y al final, tengo un webinar para poder solucionar dudas. El webinar es un espacio virtual como el que estamos teniendo nosotros, pero es más de interacción, más de, bueno, qué dudas tienen. Vamos a hablar de sites. ¿Qué tuvieron con sites? ¿Qué tuvieron con KIP? ¿Qué tuvieron con Calendar? ¿Cómo vieron Classroom? ¿Qué dudas tienen de Google Gmail? ¿Qué Google tienen del Agua Flera? ¿Qué dudas? Etcétera. ¿Vale? Y al final, la diferencia con estándar es, pues, acá en estándar es un trabajo más mancomunado con el docente y el tutor y es más colaborativo, por decirlo así. Cualquiera de las dos modalidades tiene opciones de webinars. Los webinars pueden ser de 1 a 4, los que ustedes consideren. Pueden ser semanales o pueden ser cada 2 semanas. Nosotros sugerimos que por lo menos vean un webinar a lo largo del curso. El curso dura 25 horas en su equivalencia a 5 semanas, haciendo un promedio de estudio diario de una hora diaria. Pero si hay docentes que le pueden disponer de 2 horas diarias, pues, van a poder acabar mucho más rápido el curso. ¿Vale? Al final, lo que buscamos es que este webinar permite un acompañamiento más cercano y más real con los docentes para aclarar cualquier tipo de inquietud y prepararlos para el examen de certificación, que al final, cuando se acaba el proceso pedagógico y formativo, pues, deben presentar este examen que dura más o menos una hora y media, dos horas virtualmente, donde el docente se presenta el examen directamente en el computador con el voucher que les vamos a dar de Google y al final se certifican. Este es el certificado que al final se emite con el curso. Es un certificado a nivel internacional. Es un certificado que funciona y, pues, se puede presentar en inglés o en español. Ustedes definen cómo quieren presentar el examen. Y al final, pues, la certificación lo que les va a permitir es tener la capacidad de ustedes poder desarrollar todos los conceptos pedagógicos dentro de la consola y trabajar de manera de la mano de Google. Y al final, pues, esto lo que busca es que ustedes puedan tener esta certificación tanto personal como colaborativa con la universidad donde trabajan para que, pues, obviamente, pues, ustedes puedan tener los conocimientos actualizados cada año, ¿no? Esto tiene que ver un poco con el desarrollo profesional de PAS. Nosotros llamamos PAS al personal administrativo y de servicios. Creemos que es un eslabón y una piecita importante dentro de todo este proceso y, pues, ellos también merecen un proceso de formación para poder trabajar la consola. El modelo es muy similar. Es igualmente básico y estándar, solo que no dura 25 horas, sino dura 12 horas. Es mucho más rápido, dura un mes. Y, pues, aquí básicamente lo que vamos a ver es todas las bondades de la misma consola, pero enfocados en la parte administrativa. Cómo generar procesos de facturación, de administración, de seguimiento, de notas, de evaluaciones, de proyectos administrativos, etcétera. Netamente para proyectos y para procesos y para personas dentro del entorno administrativo y contable y financiero. Y, bueno, al final, ¿qué lograríamos? Lo que lograríamos, básicamente, nosotros lo que verificamos es 8 objetivos y 8 indicadores de éxito claves que buscamos fortalecer en las instituciones a nivel país. Y es, primero, pues, contar con una malla curricular virtual que apunte o que vaya en la línea estándares internacionales. Segundo, generar un equipo comprometido, colaborativo, certificado por Google que trabajen de la mano, cohesionadamente dentro de la consola. Tercero, pues, generar experiencias innovadoras de aprendizaje, enseñanza. Al final, lo que buscamos también es mejorar esa infraestructura TI cuando adquieran procesos de Chromebooks. Hay procesos de fidelización también. Lo que buscamos es generar esa permanencia de los estudiantes, que, obviamente, los estudiantes se sientan cómodos, se sientan empáticos, que los docentes y los padres de familia se sientan tranquilos pagando sus matrículas porque están generando procesos de innovación. Sabemos que ahorita es un talón de aquí listo este tema por la coyuntura. Pero, obviamente, eso nos va a generar y nos va a llevar a replantear muchas formas de generación de permanencia de esta comunidad educativa. La medición del éxito acá es importante. Entonces, lo que buscamos es generar ciertos indicadores que apunten al mejoramiento de los índices sintéticos de calidad en el país de cada universidad, apuntando, pues, a mejoramiento en rankings locales e internacionales. Al final, lo que buscamos también es que esto, pues, no salga más allá de unos valores básicos, sencillos de administración, donde ustedes van a pagar unos pagos únicos por accesibilidad a esas plataformas de Google y o de formación, como lo que les he comentado anteriormente. Y como objetivo final, y creo que es uno de los más importantes, me gusta mucho este objetivo porque es la parte humana, ¿no? Es lo que queremos conectar con las personas y lo que queremos mostrar como país. Al principio lo que decía el doctor Domínguez y Javier es clave. Creo que el desarrollo de las competencias y la ruta de generación de competencias del siglo XXI dentro de las universidades actualmente es un reto y es una de las labor importante de los líderes de educación. Y, obviamente, pues, lo que buscamos es enfocarlos al fortalecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que ya conocemos de las Naciones Unidas. Creo que, pues, al final les voy a mostrar el siguiente, por favor. Les voy a mostrar un tema de costos y ya hablamos un poco las preguntas. Aquí hay que verificar qué tenemos listo, ¿no? O sea, de las fases 4, ¿dónde nos encontramos? Primero, ¿tenemos G Suite o no tenemos? Si tenemos, pues, las ayudamos con un proceso de auditoría sencillo de saber qué tipo de consola tienen. Si no la tienen, la implementamos, como les dije, hasta 50 usuarios sin costo. Y si son más, pues, ya les enseño cómo lo hacemos. La segunda, pues, la formación TI, la formación para el equipo técnico, ya se las enseño también. La tercera la podemos ir haciendo de la mano. Es simplemente un formulario que es una valoración que permite conocer el estado del arte de la universidad. Esta información la tiene que trabajar la parte técnica y se las compartiremos al finalizar a sus correos electrónicos. Y al final, pues, la formación, ¿no? Saber cómo seleccionamos estos grupos. Mínimo hay grupos de formación docente de 5 profes para trabajar. De ahí en adelante, pues, los profesores se quieran sumarse a certificarse en Educador 1 y en Educador 2. Esto tiene que ver un poco con los despliegues. Los despliegues que les comentaba, tenemos hasta 50 usuarios sin costo. Lo que hacemos es solicitar la consola Google para que ellos permitan acceder a esta consola y, pues, les dejamos instaladas en la universidad. Si requieren más de 50 usuarios, les ayudamos de 51 a 400 usuarios con una política y de implementación de políticas de Google. Acá tiene que ver con más o menos 200 políticas para que se hagan una idea, ya les cuento más adelante, que incluye todo el despliegue completo. Este valor asciende a 2 millones 500. Y hay un despliegue completo que son 400 o más de 400 usuarios donde asciende a un valor de 4 millones. Eso es un tema que nosotros dejamos a sesión de ustedes. Ustedes revisan y orientan el mejor tipo de despliegue que les favorecería como institución educativa. Ese es un trabajo, obviamente, colaborativo y de interacción con la parte contable administrativa, con la parte rectoría para saber cómo se despliega esto y con la parte técnica también. Esto es lo que les decía, la parte de formación técnica. Nosotros formamos de 1 a 5 personas de la universidad y lo que hacemos es bajarle todo el know-how de la consola para que ellos aprendan a manejar la consola y se defiendan, básicamente, una vez queden formados. Como tal, estos valores, se los aclaro, no son valores que se pagan una única sola vez. No se pagan ni mensuales, ni anuales, ni cada dos años, ni nada. Es una sola vez. Instalamos la consola, formamos las personas técnicamente para que la usen y ya está. ¿Listo? Cuando hablamos de unidades organizativas, ya sabemos que son padres, estudiantes, padres de familia y docentes. Y cuando hablamos de usuarios, pues nos referimos a todos los usuarios de estas 4 unidades organizativas. Esto es lo que generamos a nivel de despliegue completo para, de pronto, las personas técnicas que conozcan y sepan qué es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos en primera instancia es solicitar el acompañamiento de Google para la habilitación de la consola completa. Esto lo hacemos solicitando desde Brasil o México, dependiendo de la cantidad de solicitudes. Hacemos el enrollment del dominio de los servidores de cada uno de los dominios de la universidad, si así lo quisiesen. Podemos trabajar con subdominios también. Trabajamos temas de perfilación, de gestión de usuarios, gestionamos los dominios, administramos los privilegios, las políticas de usabilidad, de aplicabilidad y de visibilidad, que son más de 200, las que les comentaba. Configuramos la plataforma G Suite al 100% con todo el tema de políticas que les comentaba anteriormente. Centralizamos los complementos, les ayudamos a instalar complementos y o extensiones o les decimos cuál es la ruta para instalarlos a través del Play Store de Google, por si tienen alguna aplicación puntual que ustedes manejen en la universidad y que la requieran. Eso se hace a través de la Play Store. Servicios adicionales, sincronización de directorios. Al final, pues, todos los aseguramientos de la parte de la plataforma, control de alertas y generación de informes. Las personas o las universidades que ya tengan la consola, lo que hacemos es un proceso de auditoría. Para auditoría básica, simplemente sabemos qué tipo de consola tienen, eso lo hacemos sin costo. Les decimos, ustedes tienen esta o tienen esta, eso no tiene costo. Si ya quieren una auditoría más al detalle, más completa, que permita verificar los 10 puntos anteriores de la diapositiva, esa auditoría tiene un costo de 2 millones de pesos y el mismo valor para la formación técnica. Al final, nosotros, pues, les damos un soporte técnico de 2 horas sin costo, gratuitamente, para poder solventar cualquier duda que puedan tener. Y, pues, posteriormente de instalar la consola, les damos la posibilidad de un soporte técnico que les permite a ustedes, en paquetes de horas, 10, 20 o 50 horas, empezar a tener ese soporte después de que les dejemos instalada la consola posteriormente. En cuanto al tema de formación, ya hablamos de la consola. La parte de la consola es una cosa, una parte, y la otra parte es la parte formativa. Los docentes pueden formarse y certificarse directamente con Google bajo estos valores. Los conceptos de básico y estándar están dados en la tabla. Ustedes se pueden dar cuenta que en básico, pues, asciende a 190,000 pesos más el voucher. El voucher de certificación que le pagamos a Google son 10 dólares para Educador 1 y 25 dólares para Educador 2. Y, al final, independientemente o dependientemente, digámoslo, dependiendo de la cantidad de docentes que ingresen al webinar, pues, se divide este valor, que son 300,000 pesos, por el número de profesores que estén en el curso. Ya les cuento más adelante un ejemplo. Nosotros, para las redes académicas y fundaciones a nivel nacional, tenemos una política de descuentos que estamos facilitando. Obviamente, por ustedes ser miembros de ASCUN, vamos a facilitar descuentos del 10, 20 y hasta el 30% de descuento para procesos de formación. Esto va a permitir, obviamente, acceder a ustedes a servicios con unos descuentos exclusivos que les va a permitir, pues, formar a todo su equipo docente. Este es un ejemplo de Educador 1 básico. El grupo máximo de docentes que se hace en grupo, pensando en organización virtual, son 30 profes. Este es un ejemplo que yo les traigo aquí a colación. 30 profes en Educador 1 básico, asciende a 5,700,000, con el voucher, que son 10 dólares, asciende a 1,177,000, y un webinar para ayudar a los 30, al final del curso, vale 300,000 pesos. Como yo les decía, lo que haríamos es ese valor de 300,000 pesos se divide en los 30 y saldrían a 10,000 pesos por docente. Acá está ya aplicado el descuento, que sería 1,140,000, y ese sería el valor por docente, al que ascendería el costo de la certificación. Son 246,000 pesos. En relación a costo-beneficio, pues, la verdad, son unos costos muy relativamente competitivos frente a lo que ofrecen procesos de formación en competencias digitales. Y acá, pues, la ventaja es que Google directamente los va a certificar y esta certificación, pues, va a quedar para cada uno de los docentes al final. Estos son los costos de PAS para el personal administrativo y de servicios. Toda la parte que les comentaba del equipo administrativo, ellos no pagan voucher de certificación, obviamente, pues, porque no se certifican con Google, sino simplemente lo que se hace es todo el know-how de la información, toda la parte de administración técnica. Y, obviamente, al no pagar voucher de certificación, pues, el costo es menor. Acá es un ejemplo de 8 personas en donde cada persona pagaría 250,000 pesos aproximadamente. Al final, pues, lo que les quería comentar, el tema de Chromebook, les voy a comentar brevemente todo el tema de la versatilidad de Chromebook. Estos son unas tablets que se pegan, son muy livianas, funcionan como unas tablets de Touch, son táctiles. Características de Chromebook son resistentes, como lo dice el nombre, resistentes para el ejército y para el aula. Tienen unos armotivadores que permiten resistir cada día hasta de un metro de altura, es decir, si se cae este computador no le pasa absolutamente nada. Tienen unos ductos de que permite, si se riegan algún tema de líquidos dentro del computador, los ductos hacen que salga por los lados el agua o los líquidos y no vayan a los integrados directamente y no lo dañen. Al final, pues, un poco de las bondadas de Chromebook, velocidad, seguridad, administración, batería, la batería le dura 12 horas y, obviamente, económicamente, pues, son mucho más asequibles. Actualmente, en temas de cifras puntuales, los Chromebooks, pues, en cifras en Estados Unidos son número uno, se venden muy bien en todas las instituciones a nivel educativo. La proyección en el 2018 de Fortune fue que aproximadamente el 25% de las empresas va a adquirir procesos de Chromebooks y, pues, la verdad, se han trabajado muy bien en Colombia. Varios universidades ya han adquirido algunas instituciones educativas, editoriales como Santillana u otras editoriales han adquirido este tipo de equipos y, obviamente, pues, ya están trabajando con ellos. Para que tengan una idea en costos, un Chromebook se divide en tres, tres tipos de modalidades de Chromebook, CNE, 300C y 500C. En Colombia nosotros trabajamos con Lenovo. Las características están dadas acá en la descripción. Son computadores que son basados en la nube, no tienen procesos de, ni, pues, programas para preinstalar. Pueden trabajar de la mano también con otras aplicaciones y son descargables. Y, pues, estos son los valores básicos. Un Chromebook normalmente asciende sobre 400 o 420 dólares a la fecha. Y, bueno, ya para finalizar, lo que buscamos en Colombia es orientar que las instituciones, tanto de colegios como universidades, sean Google Reference School o College en el país. Hay una serie de requisitos. Siguiente, por favor. Que lo que nos permite es saber cómo adquirir o ser parte de este programa. Primero, pues, que cuenten con G Suite for Education y que lo trabajen por lo menos un año previo. El uso de Classroom es requerido y es obligatorio dentro de toda la institucionalidad. Que tengan acceso por lo menos al 50% de sus equipos de hardware para Chromebooks. El 50% de sus equipos de Chromebooks, de tecnología de hardware, deben ser Chromebooks. La divulgación de los maestros líderes deben ser certificados directamente por Google. Esto hace que el desarrollo profesional del equipo de la universidad ascienda un 60, 70% de los maestros formados y certificados por Google, por lo menos para ser parte del programa. Y la invitación es, obviamente, a que ustedes entren en la línea del ecosistema y, pues, vayan trabajando. Siguiente, por favor. Y, nada, esta es la información de nosotros. Esta es un poco la plaquita que les estaba mostrando. Esta es la plaquita que al final les entrega a las universidades o colegios en el país. Esta es una plaquita de Google Reference School que es entregada en España. Y esa es la plaquita que se les pega a las universidades o los colegios al final cuando ya hacen parte del Google Reference School. Características del Google Reference School, pues, es como si fuera una directora internacional de rankings a nivel de Google que te va a permitir trabajar en espacios de interacción de Google directamente virtuales o presenciales cuando pase la pandemia y que tengan un contacto directo con universidades de otros países para procesos de innovación, procesos de STEM, procesos de robótica, etc. Esta es mi información, lo que necesiten con mucho gusto. Y, pues, le doy paso a Javier para cualquier tipo de inquietud puedan tener. Bueno, Julio César, pues, muchas gracias por la presentación. Realmente acá lo que vemos es una presentación en primera instancia general que queremos compartir con todas las personas que están participando en este webinar. Y nos hacen dos preguntas. Le pediría el favor, entonces, de concretarlas para finalizar este webinar, por favor. David Rodríguez pregunta, ¿si el sistema está adaptado para emitir facturación electrónica? Gustavo Isaza pregunta, ¿cómo podemos acceder a las capacitaciones? ¿Hay un cronograma? Bien, gracias. A ver, la primera, nosotros digamos que, como tal, Google no dispone de un proceso de facturación electrónica. Google dispone de las aplicaciones para que tú, como personal administrativo, puedas utilizarla dentro de la consola de G Suite y puedas administrar esa facturación, ¿vale? Que al final puede ser electrónica y automática. Esa es la idea. Que tú con cheats puedas subir la información y que en tiempo real tú puedas cambiar alguna casilla o alguna fila o alguna columna y se te cambie automáticamente todo y todas las personas en tiempo real lo puedan ver. Y, obviamente, eso lo puedas descargar en gráficos, lo puedas descargar en informes, lo puedas descargar en modelos de facturación. Y todo puede ser articulado. Todos esos procesos de facturación electrónica y de cómo volverlo electrónico o automático, nosotros los enseñamos en el curso de PAS para las personas administrativas. Y la segunda que me dice, Javier, en relación al tema de la inscripción, nosotros estamos organizando grupos. Nosotros cada 8 o cada 15 días, dependiendo la cantidad de personas a nivel nacional, accedemos a los grupos los días viernes, hacemos cortes. Y, en la medida que ingresen, mínimo deben tener 5 personas el acceso, sean administrativos o sean docentes, para poder certificarse ni para poder empezar el curso. Lo que hacen es simplemente nos envían un correo. Me dicen, mira, Julio, vamos de la universidad tal, ya tenemos 5 profes, mándanos los valores. Los valores son estos. Nosotros les damos un sistema de pago que puede ser a través de PCE o a través de transferencia electrónica. Nosotros verificamos, mandamos eso a España, pedimos las altas de los usuarios, les llegan a vuelta de correo los usuarios y las contraseñas y ustedes pueden empezar a trabajar la certificación de Google sin problema. Bueno, y nos pregunta Alejandra Álvarez, ¿es necesario tener los Cardboard para hacer los tours de realidad virtual? Sí, es necesario tenerlos porque, en cierta forma, lo que buscamos con Expedition es una experiencia de inmersión. Obviamente, no te decimos que tengas solo los Cardboard. Puedes tú tener, te lo dijimos, es porque es la solución más económicamente a la vista para que puedas trabajar experiencias de realidad virtual inmersivas. Las Cardboard, actualmente, hay unos tutoriales en YouTube donde tú les puedes decir a tus estudiantes, vamos a construir un Oscar Board, bajen estos planos, corten el cartón, compren el cartón, pléguenlo, dibújenlo, recórtenlo y péguenlo y ya está. Las pueden construir ustedes mismos o las pueden adquirir, ustedes pueden comprar y simplemente pues va a ser mucho más fácil y más asequible de esta forma. Bueno, pues un agradecimiento muy especial a Julio César Murcia por compartirnos toda esta información que creemos es muy relevante y sobre todo en esta coyuntura de salud pública que nos implica pues revisar diferentes herramientas para fortalecer todo nuestro trabajo académico en las instituciones de educación superior. Ya ustedes tienen en pantalla los datos de Julio César. La idea es que pues si hay inquietudes adicionales, lo contacten. Él es una persona muy dispuesta realmente a ofrecernos toda la información que en algún momento se requiera como apoyo a nuestra actividad académica. A todos ustedes como participantes les agradecemos su asistencia y a este webinar organizado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, una organización que integra 88 instituciones de educación superior con una presencia a través de ellas en más de 400 regiones de nuestro país. Les invitamos por favor a consultar la página www.ascun.org.co donde encontrarán toda la programación de los próximos webinars que se están organizando precisamente para apoyar todo el trabajo académico en nuestras instituciones de educación superior. Un agradecimiento nuevamente a usted Julio César por su, por compartir toda su experiencia, su conocimiento en este trabajo y a todos ustedes entonces los esperamos en próximas videoconferencias donde abordaremos temas de diferente interés para nuestra actividad académica. Un buen día para todos. Javier, muchas gracias y gracias para todos. Un gran abrazo y feliz día y feliz semana.